Gracias, buenas tardes. Efectivamente, la apertura del nuevo puesto fronterizo Las Tablillas al sur de Nicaragua permitirá un mayor dinamismo en el comercio. Asimismo, permitirá un dinamismo en la economía de esta nación centroamericana, según el presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto del Parlamento, Gualmaro Gutiérrez. Es muy positivo y dice cosas muy positivas de la unión centroamericana que debe de inspirar a todos los centroamericanos. En este caso, una expresión tangible es el tema del puesto Las Tablillas. Sin embargo, a lo que nosotros realmente aspiramos es de que tengamos una unión aduanera centroamericana que permita ver a Centroamérica como una unidad frente a otros mercados internacionales. Sin embargo, celebramos ese tipo de apertura, ese tipo de puestos que se han abierto como el de Las Tablillas. ¿El impacto para la economía nicaragüense? Muy positivo. Recordad que uno de los países con los que tenemos un fuerte intercambio comercial es con la hermana República de Costa Rica. Por lo tanto, creo que eso va a impactar de manera muy positiva para un manejo mucho más fiable, más seguro, más ágil, más efectivo de la traslación de bienes y servicios entre Nicaragua y Costa Rica. Durante el 2014 se inauguró el Puente Santa Fe, cuya inversión económica superó los 30 millones de dólares. Con esta información, regreso a Estudios Centrales de CB24 Noticias.